Hola, mi nombre es Héctor Herrerías y hoy vengo a presentar mi videotutorial de cómo crear funciones con Azure Functions. Este video lo he realizado cursando el Máster de Administración de Sistemas en Multicloud, Azure AWS y GCP en Tajamartech, en el curso académico 23-24. En resumen, lo que vamos a realizar es una pequeña función de un tráiler para mostrar cómo se realizarían funciones utilizando Azure Functions. Podríamos realizar muchísimas más cosas. Primero de todo vamos a buscar Azure Functions y vamos a crear una función app. Crearemos un grupo de recursos. En este caso yo le he llamado funciones. Cada uno puede poner el nombre que quiera. Y en función app name va a ser el nombre como del dominio, por lo tanto yo he puesto prueba Tajamart. Pero aquí pues lo mismo. Podemos poner el nombre que queramos mientras no esté cogido. Tiene que ser un nombre único. Un nombre único. Aquí nos pide cómo queremos generar el código, si mediante código o contenedores. En mi caso yo he cogido... Lo voy a realizar mediante código. También se podría realizar con contenedores como Docker o Kubernetes. Posteriormente vamos a seleccionar cómo queremos realizarlo, con qué tipo de código. En mi caso yo he elegido Node.js, que es el que más controlo. Y bueno, posteriormente nos dejará elegir la versión. Yo he elegido la 20 LTS, pero bueno, podemos seleccionar las otras dos también en caso de ser necesario. También elegiremos la región. Cada uno la que más crea conveniente. En mi caso es Use. Pues está bien. El sistema operativo que vamos a seleccionar, en mi caso es Windows. Podríamos seleccionar Linux, pero para lo que nosotros necesitamos Windows es más que suficiente. No necesito realizarlo con Linux. Simplemente lo voy a realizar con Windows. Y en Hosting yo lo dejo por defecto, que también es suficiente. En Storage nos va a pedir que creemos una cuenta de almacenamiento. Por defecto, por defecto yo dejo el que viene, que cree la que viene por defecto. Así que bueno, podríamos crear una nueva, pero con crear la que nos vale. Así que bueno, continuaremos con esta cuenta de almacenamiento. Posteriormente lo que haremos es ir a Networking. Y en Networking lo que haremos es dejar habilitado el Public Access para que pueda entrar cualquiera a verlo. Monitorización, en principio para lo que vamos a realizar con dejarlo por defecto es suficiente. No voy a tocar nada. Deployments igual por defecto. En Tags en mi caso no voy a poner ninguna y simplemente pues ahora le daremos a crear. Mientras carga, que tarda un poquito, quiero contaros un poco que es Azure Functions. Azure Functions es un servicio de computación sin servidor que permite ejecutar código en la nube. Sin preocuparnos en la infraestructura. Con esto, con Azure Functions podemos crear funciones que respondan a eventos como lo que vamos a realizar a continuación. Y podemos hacer también cambios en bases de datos, mensajes en cola, solicitudes, HTTP y muchas cosas más. Pueden utilizar varios códigos, varios lenguajes de programación como podría ser CSARC, Javascript, Python y muchos más. Y algunas de las cosas más interesantes que podemos hacer con Azure Functions es, por ejemplo, automatización de procesos, desarrollo de aplicaciones web y móviles. Podríamos realizar también integración de sistemas, procesamiento de eventos en tiempo real. Para mí, en resumen, Azure Functions es una herramienta versátil que nos permite crear aplicaciones escalables y que nos quita la preocupación de qué infraestructura necesitaríamos. Entonces, para mí, creo que es una cosa que está muy bien y que estaría bien echarle un vistazo. Bueno, como podemos comprobar, ya se ha creado, así que bueno, simplemente vamos a ir a nuestro apartado de Function App. Debería aparecer, como podemos ver, ahí está. Prueba Tajamar. Y aquí, bueno, a ver si carga, eso es. Aquí crearemos una función, como podemos ver ahí. Bueno, tenemos, obviamente, muchas opciones, pero bueno, para lo que nosotros necesitamos simplemente crearemos una función. Entonces, bueno, pues ahí en Create Azure Portal, Create Function, ahí es donde daremos. Entonces, pues vamos a proceder con la creación de la función. Eso es. Y vamos a esperar un poquito. Eso es. En Deployment Environment, bueno, aquí te deja elegir si quieres hacerlo con Visual Studio Code, con otro editor. A mí con hacerlo desde el portal me sirve. Luego todas las plantillas que tenemos ya creadas. En mi caso, bueno, voy a generar un Trigger. Ahí está, nueva función, el nombre, nivel de autorización, función. Eso está perfecto. El nombre, bueno, pues podríamos ponerle el que quisiéramos. Y ahora simplemente, pues, en Crear. Eso es. No tarda mucho en crear. En cuanto cree, nos va a redirigir. Eso es. Entonces, esta es la función ya creada. Y aquí, bueno, pues serviría para monitorizar y demás. Y lo que vamos a realizar nosotros es cambiar el código. Ver el código. Entonces, vamos a ir a CodeTest. Y desde CodeTest ahora aparecerá, en mi caso, porque yo he elegido el Trigger, pues mi Trigger. Pero, bueno, podríamos elegir cualquier otra plantilla o incluso generarlo desde cero. Como podemos ver, bueno, pues es un Trigger muy básico. Donde, bueno, meteremos una variable nombre con el nombre que nosotros queramos. Y nos devolverá un Hello la variable nombre que hayamos puesto. This HTTP Trigger Function Execute Successfully. Aquí podemos ver el nombre de la variable que le hemos dado. Name. Y, bueno, en este caso viene por defecto Azure. Vamos a darle a Run para hacer una primera comprobación. Eso es. Y, bueno, pues nos devolvería Hello Azure, que es nuestra variable. En la consola, bueno, pues aparecerán los logs. Si hay algún problema, se aparecerá ahí. En principio, bueno, ha salido todo bien. Y, bueno, como podemos ver, pues, bueno, Azure. Vamos a hacer una comprobación de que podríamos poner el nombre que queramos. Test Run. Input. Y ahora vamos a poner el nombre, por ejemplo, Tajamar. Le daremos a Run. Y ahí está. Hello Tajamar, que es ahora el nombre de variable que hemos dado. Y, bueno, con esto, bueno, pues podríamos probar mil cosas. Esto es un ejemplo para, bueno, ver cómo funciona, cómo crear una Function App, cómo crear una Función. Es algo, bueno, que a priori puede parecer básico, pero las funciones tienen mucha versatilidad y yo creo que, bueno, que está bien que podamos verlo. Y, como he dicho, yo creo que, bueno, que es una cosa que es un servicio muy bueno y que, bueno, al poder no preocuparnos de la infraestructura y, además, ser compatible con prácticamente todos los lenguajes de programación da una versatilidad buenísima. Bueno, esto ha sido mi videotutorial. Espero que os haya gustado, que os sirva para, bueno, pues que os metáis también en el mundillo de las funciones dentro de Azure y que os haya gustado. Con esto, bueno, pues me despido y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.